¿Tú habías escrito libros, no, Jorge? Tengo tres libritos. Tengo el cuarto libro listo. ¿Cómo se llaman tus libros? El primero se llama... Bueno, el segundo libro... Bueno, el primero es poesía. Es poesía, se llama Breves Versos del Alma y Algo Más. Trae poesía, temas de reflexión y oraciones. El segundo se llama El Lado Bueno de la Vida. Ese trae humor con superación personal. Y el tercero es de chistes, se llama Humor para Niños. Cuéntalo en la escuela. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.